Y la alcaldesa mayor de Bogotá inauguró una casa de la justicia en Ciudad Bolívar, que es parte de la llamada Ruta Integral para la Protección de la Mujer. En este lugar se facilita el acceso a justicia a mujeres víctimas de agresiones sexuales, físicas y emocionales. Aquí pueden denunciar y recibir servicios de enfoque de género. Ya las mujeres no van a tener que ir de institución en institución, de puerta en puerta, además de agredidas, teniendo que ir a cinco o seis sitios distintos pidiendo protección. En un sitio la Comisaría de Familia, en otro la Fiscalía, en otro la Secretaría de la Mujer. Ahora aquí en la Casa de la Justicia, en Ciudad Bolívar, están todas las instituciones locales y nacionales que las pueden proteger cuando han sido violentadas ustedes o sus hijos. La Administración Distrital opera esta ruta en siete de las trece casas de la justicia que funcionan en Bogotá. Para el Comité de Mujeres en Ciudad Bolívar, la habilitación de este espacio es un apoyo al trabajo ciudadano. Ya teníamos la Casa de Justicia con varias estrategias, pero realmente esta es directa a la atención de mujeres y niños de la localidad, teniendo en cuenta que Ciudad Bolívar presenta unos altos índices de violencia. Y lo que se busca vamos a hacer es multiplicadoras del espacio y si podemos decirle a las mujeres, mire, hay un sitio donde a ustedes la pueden atender, donde usted puede estar tranquila, colocar su denuncia, pero que se haga efectiva esa denuncia. Esta Casa de la Justicia será atendida por profesionales de las Secretarías de Mujer y de Seguridad, la Fiscalía General de la Nación, las Comisarías de Familia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Instituto Nacional de Medicina Legal.